Baúl de los recuerdos Vivo añorando siempre tu cariño Mi alma está sola con su gran dolor Vivo añorando siempre tu cariño Mi alma está sola con su gran dolor Si anidan los recuerdos en mi mente Que habrán de amores que nunca volverán Si anidan los recuerdos en mi mente Que habrán de amores que nunca volverán Que habrán de amores que nunca volverán Si anidan los recuerdos en mi mente Que habrán de amores que nunca volverán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!